www.eticar.org Somos Javerito, un magazine judío mesiánico que tiene como objetivos revelar al Mashiach Yeshúa y acercarnos a las raíces hebreas de la fe. Conducido por el licenciado Marcelo Ester ¡Ah, siete amigos! ¡Ah, siete amigos! Salam, amigos, ¿cómo están? Laila Toh, buenas noches, bienvenidos. Estamos aquí en nuestro programa, en nuestro magazine judío mesiánico que hemos denominado Somos Javerín, Somos Amigos, segunda emisión de este programa. La verdad que muy felices. Estoy aquí con un gran equipo. Estamos en los estudios de Radio Eticar, esta radio que es de un amigo, también Pablo Galagoski, una persona judía que nos ha cedido el lugar donde hacemos las transmisiones. Él, bueno, tiene distintos emprendimientos. Uno de ellos es la radio y la verdad es un estudio hermoso donde nosotros lo estrenamos la semana pasada. Fuimos los primeros, fuimos la primicia, el primer programa que transmitió desde los estudios de Radio Eticar. Acá ubicado en el barrio de Almagro, la ciudad de Buenos Aires, una zona muy linda. Y voy a presentar a quienes hoy me están acompañando nuevamente, un gran equipo. En principio voy a saludar desde Perú, vive aquí en la Argentina, en la zona de Palermo, al señor y al amigo Luis Garay-Yale. ¿Cómo estás Luis? Bienvenido. Buenas noches, Marcelo. Bueno, la verdad, un placer estar nuevamente aquí en esta segunda emisión de Somos Javerín. Y nos está acompañando también nuestro operador, el hombre es de Venezuela. Aquí conformamos un equipo latinoamericano, hispanoamericano, tal es lo que es el estilo de la comunidad Javerín-Tovín. Bien, Douglas, un placer de saludarte, una persona que trabaja realmente con excelencia. Estuvo trabajando en televisión allí en Venezuela, equipó aquí con todo el estudio. La verdad que estamos muy cómodos, estuvimos tomando un cafecito, ¿verdad Luis? ¿Recién nos recibieron con un café? Efectivamente, muy rico, sí, sí, para abrir el segundo programa para el día de hoy. Bien, entonces vamos a compartir justamente ahora, para todas aquellas personas que se quieren comunicar con nuestro programa Somos Javerín, le damos primero la bienvenida a todos los amigos de la comunidad Javerín-Tovín que están bancando de alguna manera este programa, nos están acompañando a la distancia en la República Argentina, en muchísimos países de todo lo que es Hispanoamérica, hasta en otros continentes, y para eso vamos a dar cuáles son las vías de comunicación, a su vez para todos nuestros suficientes que se vayan sumando. Por favor Luis, las vías de comunicación para este programa. Bueno, por email, comunidad Javerín-Tovín, arroba-gmail.com, por whatsapp, más 54-911-4187-6222. Podés suscribirte a nuestro canal de YouTube por comunidad Javerín-Tovín. Bien, muchas gracias Luis, entonces ya nos están llegando algunos mensajes a través de las redes, en principio de whatsapp, le mandamos un gran saludo a Lore de Perú, que se estuvo comunicando, le mandamos un saludo también a Pablo Gullau, periodista, amigo, colega, todos lo conocemos a Pablo, que escribió el libro Completos en el nombre de Yuba, con el cual lo acompañé a la autorería, y también el carácter Julio Mesías, ese fue el segundo libro que yo escribí en particular. Le vamos a mandar saludos también a gente que se viene sumando, como Gastón, de la ciudad de Necochea, un gran amigo de la comunidad, no me quiero olvidar de nadie, de los que están mandando saludos, a la familia de Karen y también de Dayana, desde la ciudad de Villageses, una ciudad balnearia de la República Argentina, y te voy a comentar Luis, que hoy vamos a tener un gran invitado, vamos a tener una entrevista en el segundo bloque, una persona que es de la comunidad, que fue líder mesiánico durante muchos años, lo sigue siendo en la actualidad porque uno no deja de ejercer ese rol, un amigo que lo conozco hace prácticamente 20 años, que se llama nada más y nada menos que Pablo Morales, aquí vos también conoces de los Zoom, ¿sí?, que hacemos en la comunidad. Por supuesto, sí lo conoces, es un amigo de la casa que todos los viernes a veces nos acompaña en el Kabbalah Shabbat con los hermanos. Exactamente, cada Kabbalah Shabbat que hacemos todos los viernes, en este caso para la comunidad lo hacemos por Zoom, recordamos que todos aquellos que quieran se pueden, son muy mar, hacemos una entrevista para ver si realmente hay un interés genuino en lo que es aprender las raíces judaicas, las raíces hebreas, y ese es un poco el objetivo que tenemos con este canal, con este programa de radio, es revelar al Mashiach Yeshua, al pueblo judío primeramente, y luego que todos, gentiles, o judíos y no judíos, conozcan con mayor exactitud lo que es esto de las raíces hebreas de la fe. Para eso tenemos este magazine, este programa, en el cual, como es un magazine, ese es el formato que elegimos, vamos a tener música, entrevistas, invitados, secciones, el otro día tuvimos, te acordás Luis, la sección que estuvimos hablando de las frases, sí, Metsuyan, excelente, frases de primeros ministros, ex primeros ministros del Estado de Israel. Claro, cómo no, recórdame, sí. Bien, y estuvimos hablando de frases brillantes, hoy vamos a tener dentro de la misma sección, en el último bloque, también Metsuyan, excelente, vamos a estar viendo el detalle de inventos de Israel, ya vamos a estar hablando de eso, inventos que revolucionaron no solo la nación de Israel, sino también el mundo. Entonces, de a poquito se va a estar yendo este primer programa, que básicamente es la presentación de lo que vamos a hacer, ya apenas cortemos, vamos a escuchar primero un tema musical, ahora yo lo voy a presentar, le vamos a pedir al operador Douglas que lo ponga al aire, y aprovechamos la tanda para ponernos ya en comunicación con este líder, un gran amigo, miembro y consejero de la comunidad Javier Intogín, Pablo Andrés Morales. Muchas gracias por acompañarnos, somos todos bienvenidos, somos Javierín, somos amigos, y nos vamos a esta primer tanda con un tema musical de Paul Wilbur, en este caso, Dios de Abraham. Muchas gracias por acompañarnos. ¡Gracias! 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 Bien amigos, estamos aquí de nuevo, segundo bloque de este programa Somos Javierín, este más judío mesiánico que hacemos con tanto amor para nuestro mayía Jesúa. Mando algunos saluditos a oyentes que nos están justamente saludando desde distintos lugares, de distintas naciones. Por ejemplo, dos personas que se han sumado recientemente a la comunidad Javierín-Torín, que son César y Blanca, desde Colombia. También un saludo a Amanda. Le mandamos un gran saludo a Carmen, una persona de Colombia que está recomendando muchísima gente a la comunidad Javierín-Torín. Gracias al Señor estamos creciendo mucho y ella está aportando muchas personas que tienen ese interés y ese despertar por el amor por el pueblo de Israel, el pueblo judío al cual pertenecemos judíos y gentiles o los goísmos, las naciones, que han aceptado y hemos aceptado a Yeshua como mayía. Bien, vamos a mandar nuevamente las vías de comunicación, Luis, para todos aquellos oyentes que se quieren comunicar con la radio y también para aquellos que quieran hacer anuncios o publicitar en nuestro programa, también lo pueden hacer a estas vías de comunicación. Por email, comunidadjabrintobin.com, por whatsapp, más 54 911 41876222. Podés suscribirte a nuestro canal de YouTube, comunidadjabrintobin. Bien, y le querías mandar un saludo a una persona de Necochea, ¿no? Bueno, sí, un saludo para Jacqueline, que hoy tuvimos la oportunidad de comunicarnos, tuvimos una plática muy amena, muy fortalecedor, bajo la dirección de nuestro Dios Elohim. Saludos para Jacqueline. Sí, algo me comentó que tuvieron una charla muy linda, muy espiritual, así que una persona, Jacqueline, muy de Dios, igual que su esposo Gastón, y le mandamos un gran saludo a toda esa familia que nos hacen el aguante, como decimos aquí en Argentina, desde la ciudad de Necochea, una ciudad balnearia muy linda de la Argentina. Bien, estamos ya en comunicación con nuestro invitado, me dice Douglas, nuestro productor, que siempre trabaja con tanta excelencia. Muchísimas gracias, Douglas. Es un placer para mí saludar, vos Luis también lo conocés, en mi caso es un amigo de hace 20 años, 20 años soportándonos mutuamente, como digo, con todo lo que eso implica, lo bueno, lo malo, pero una persona que ha estado en muchos momentos muy felices de mi vida, y yo lo defino como un amigo porque principalmente estuvo en los momentos duros de mi vida, y ahí es donde aparecen los amigos de verdad. Así que una gran bendición tener como invitado y como entrevistado esta noche a Pablo Morales. Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, buenas noches. No te podés quejar, Pablo, de la presentación que te di, ¿no? Demasiado. Creo que ni Silvana tu esposa te recibe también todas las noches cuando te vas a tu casa. No, directamente no me recibe, por eso digo demasiado. Bueno, les comento a la audiencia quizás... ¿Cómo están? Muy bien, Shalom. Shalom, gracias señor, muy bien Pablo. Bueno, mucha gente, integrantes de la comunidad Jerínco de Bim te conocen, porque estás todos los Zoom cada viernes con nosotros, pero para aquellos que no conocen a Pablo, ahora para ponernos un poquito más serio, Pablo es un líder judío, es un líder mesiánico, dicho él no es judío, pero sí conoce muy bien de las raíces hebreas y ha liderado en una comunidad, una congregación donde estuvimos juntos muchos años anteriormente, y él fue uno de los líderes y quizás uno de los mejores que tuve, sinceramente lo digo. Sé que se va a agrandar un poco, pero es una persona de la cual he aprendido mucho, y sobre todo quiero empezar por este tema, Pablo, destacando algo que yo aprendí de vos en su momento, me acuerdo que vos decías, y lo he hablado con vos, vos decías, y ayuda yo creo que tenía sentido el humor, ¿te acordás que decías esa frase siempre? Y un poco desacartonabas a ese Mesías que, quizás, esto lo digo realmente, uno a veces lo ve, o nos enseña que es tan lejano, tan, oh Adonai, ¿cómo es eso de que Yeshua podía tener sentido el humor? Pablo, ¿nos estás escuchando? Sí, se cortaba un poquito, pero sí. Bien, te preguntaba, ¿cómo es ese concepto que vos decías? Sí, decime, de que Yeshua es el sentido del humor. Sí. No, del sentido del humor, creo que cada uno le pone, como el Señor es espíritu, cada uno le va poniendo al Señor de acuerdo a lo que hay en su corazón, y yo creo que el humor es algo que nos fortalece, y yo creo que el Señor tenía sentido del humor. Y me parece importante porque a veces nos enseñan eso, que uno tiene un Dios tan lejano, tan en los cielos, cuando realmente es una relación de intimidad la que uno tiene que tener con el Señor, de un Dios cercano. Exactamente, claro. Vos fijate que la palabra a veces pareciera que se contradice, pero no se contradice. La palabra habla de fiestas solemnes y dice, te alegrarás en tus fiestas solemnes. Claro. O sea, no hay razón para estar triste y amargado siendo espiritual o tratando de llevar una vida correcta. Todo lo contrario, el que vivió con el Señor está alegre, está gozoso. Sí, de hecho hay un pasaje que dice, el gozo del Señor es nuestra fortaleza, ¿no? Exacto. Sí, sí. Y Pablo, contándomelo un poquito ya, como tu experiencia como líder, que has liderado desde la visión mesiánica mucho tiempo, ¿cuáles son a tu criterio las bendiciones que uno tiene por eso y también las dificultades con las que se enfrenta a la hora de llevar quizás el mensaje a ambos pueblos, a judíos y a no judíos? Vos hoy en día estás en una iglesia también donde tratás de llevar ese mensaje. Sí. ¿Con qué problemas te encontrás? Mirá, siempre los problemas son anticipados en la palabra de Dios, eso no hay ninguna novedad. Él anticipó todo lo que iba a pasar. Lo bueno es que son mayores siempre las bendiciones. Claro. Entonces yo quería contar, por ejemplo, yo nací en la iglesia evangélica. Sí. Y verdaderamente no me consideré nunca antisemita, pero sí ignoraba totalmente a Israel. Lo ignoraba. Casi lo leía en la palabra, pero era como un pueblo más. Y bueno, me acuerdo que un domingo vino un invitado a la congregación donde yo estaba y era el pastor mesiánico Sergio Bobró. Sí, muy conocido en su momento. Bueno, sí, sí, sí. La verdad, una bendición. Yo estuve con él unos seis meses, pero bueno, me quedaba muy lejos, así que decidí cambiarme. Pero bueno, ese domingo había ido el pastor Sergio Bobró y bueno, yo creo que me llevó el señor. Hasta ese entonces yo no sabía nada del pueblo de Israel. Y cuando empezó a predicar, mi mente seguía abriendo. Se iba abriendo literalmente. Tan literalmente que cuando terminó la reunión, me empecé a despedir de la gente y le decía, yo me voy con este pastor. Porque se me había abierto un mundo nuevo. Era un mundo nuevo. Era como que el señor te abrió las escrituras, ¿no? Como dice en el pasaje que dice, les abre las escrituras. Sí. ¿Y qué sentiste? ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Exactamente. ¿Qué fue lo que pasó en tu mente o en tu corazón que generó ese cambio de no conocer Israel a empezar a sentir amor por Israel y por el pueblo judío? Bueno, el cambio fue entender que yo me estaba perdiendo gran parte de toda la enseñanza profunda de la palabra. Claro. Porque hasta ese entonces yo tenía un conocimiento evangélico de las cosas. Y después pasás a entender que tú, salvador, era judío. Que la salvación viene del pueblo judío. Que uno tiene que orar y amar al pueblo de Israel. Que tiene intervención en la venida del Señor que el pueblo judío reconozca al Mesías. O sea, se te abre un mundo, las fiestas. ¿Por qué las palabras de Yeshua? Cuando vos entendés desde un punto de vista judío, entendés por qué se dijo tal cosa. Y hasta ese momento estaba todo en el aire. Son frases que uno repite, pero sin profundidad. Sí, sí, tal cual. Y Pablo, a la hora de... Vos lideraste mucho tiempo y estás liderando todavía. Nosotros tenemos gente aquí de la comunidad que está en una escuela de Madrid Gime, escuela de líderes, y se está formando. Muchos tienen ese llamado, obviamente. Y el liderazgo también tiene momentos de mucha bendición, yo siempre digo, pero momentos de mucha ingratitud. Si vos tuvieras que, después de tantos años, darle consejo a futuros líderes, que hoy nos están escuchando, ¿qué les dirías? Sí. Se cortó la... Te preguntaba... Si decías, si vos hoy en día tuvieras que darle un consejo a líderes o futuros líderes, que nos están escuchando muchos de ellos, con tu experiencia de tantos años liderando, después de tener en cuenta que el liderazgo produce momentos de mucha bendición, pero momentos muy amargos también. ¿Cuál sería un consejo que vos darías a los futuros líderes? Sí. El consejo que yo doy siempre es que jamás se desconecten de la comunión con el Señor. Amén. Para mí, el Evangelio es estar en comunión con Él. Y a veces nos hacemos demasiados problemas o pretendemos tener revelaciones o cosas que queremos que lleguen a nuestra vida, pero está todo escrito. Y por supuesto hay dificultades. Otro día, que me invites, te puedo contar muchos testimonios de lo que hemos vivido, pero vale la pena. ¿Contá alguna anécdota? Vale la pena. Bueno, justamente eso, nosotros tenemos un recorrido de 20 años, donde hemos compartido de todo, hasta muchas pizzas también, porque también a los dos nos gusta mucho. También el fútbol, el fútbol, ni tengo que nombrar de quién sos hincha porque no vale la pena, pero habíamos hablado mucho de fútbol. Pero también hemos pasado momentos duros y quiero que cuentes a la gente algún momento, te acuerdes, por ejemplo, en esa etapa tan difícil que fue para mí de desierto, porque uno ahora ve, bueno, liderando una comunidad y con mucha gente se suma. En la etapa donde yo prácticamente me dieron la espalda en mi ex congregación y donde me quedé en el desierto por problemas hasta con mi propia familia, no aceptaba mucho que yo crea en Yeshua. ¿Te acordás alguna anécdota de esa etapa? Que vos digas, esto pasó y el señor estuvo presente, apoyando, ¿no? Sí, por supuesto. En algún momento que hayamos estado juntos, me gustaría que lo puedas recordar. Yo creo que el que no te conoció en esos momentos, bueno, te perdió una parte muy importante de tu vida, que es la que te catapultó para estar ahora donde estás. Porque siempre pasamos por pruebas, que en las pruebas hay dos maneras de llevarlas. Las aceptamos como cosas que muchas veces vienen de Dios para crecimiento o renegamos de por qué nos pasan esas cosas. Bueno, yo creo que vos nos renegaste y... Y bueno, voy a contar la parte que estuviste internado en el hospital. Sí. Seis veces. Sinceramente, sí. Bueno, la etapa que fui yo, que era tu líder, me acuerdo que te fui a ver al hospital. Y bueno, sinceramente lo digo delante de Dios, yo pensé que no salías de esa. Hace 18 años, ¿sabrás? Y lo digo, sí. Y lo digo para todos los que están escuchando también. Si ustedes hubieran visto lo que yo vi, no creerían lo que ven hoy en día. Bueno, yo cuando te vi, vi una persona que... que pensé que se quedaba ahí, que ese era el fin. Porque estabas muy mal, muy mal. Y bueno, sinceramente en ese momento no tuve la fe para pensar que ibas a salir adelante. Pero bueno, Dios se te obró y de una manera maravillosa. Por eso te digo que el que no te conoció y no te vio en ese estado, no puede dimensionar lo que has pasado. Sí, vamos a explicar un poquito para aquellos que por ahí no me conocen. Estamos dando testimonio de la gloria de Dios, de lo que se inicia con una persona, obviamente. Yo estuve internado seis veces en clínicas psiquiátricas y dos veces por depresiones muy fuertes, en el punto que ya no quería vivir. Y Pablo me vio prácticamente desahuciado, con mucho peso de menos, muy demacrado y realmente parecía que ese era el fin, sinceramente. Hace ya 18 años atrás. Y por eso yo lo destaco tanto, porque él fue una de las personas que nunca me abandonó ese sentido y me venía a ver. Y obviamente en esos momentos uno necesita mucho ese apoyo y también mi familia, obviamente, que estuvo al lado, que también fue parte importante de la recuperación. Sí, sí, sí. Junto con el señor, obviamente, como en su primer lugar. Pero sí. Pero después tenemos anécdotas divertidas también, Pablo. ¿Te acordás cuando vino en la etapa también, el segundo desierto sería que yo tenía conflictos con la excongregación y iba todos los días a tu negocio, a la verdulería, que vos habías puesto frutería en un barrio acá en Buenos Aires. Que yo vendía billutería para subsistir, billutería de acero quirúrgico. Veía crucecitas, Maguen David, las Estrellas David. ¿Te acordás como una mujer? No es lo que quiero que lo cuentes vos. ¿Qué hacía una mujer cuando me vendía con un cajoncito de manzana vendiendo en la calle? Sí. Primero eso fue un tiempo de desierto tuyo, pero la pasamos re bien. Sí, la verdad. Fue un desierto divertido. A pesar de lo que pasaste, la pasamos re bien. Fue un desierto con varios oasis. Pero era un sufrimiento para vos. Y el señor te demostraba pequeños milagros, porque a la vez eran grandes. Una señora que era clienta mía, vos te habías puesto como justamente un puestito en la puerta de la verdulería. Con tu cajoncito de manzana. Con tu cajoncito de manzana. Sí. Bueno, esa señora siempre tuvo un amor por Israel. Aunque iba a una iglesia evangélica, pero siempre yo la veía danzando. Era judía. Era judía mesiánica. Se encontró con vos y vos le ven. Sí, sí. ¿Yo te acordás? Yo le mostré a los Maguendavi. Ahora no la veo, ¿no? Pero tenía mucho amor por Israel. Yo le mostré a los Maguendavi para ver si me compraba, para poder pagarme la pensión. Y ella agarraba, lo miraba, me lo devolvía, y me decía, ¿cuánto vale? Tanto. Y me regalaba la plata, no se lo llevaba. Digo, pero si es el Maguendavi. Dice, no, esto es una ofrenda para vos. Exactamente. Eso lo mandó Dios. Tremendo era. Y así, dos, tres veces. No me compraba, me regalaba el dinero, me lo ofrendaba. ¿Te acordás? Y yo con esa plata pagaba el dinero. Era una ofrenda. Sí, tal cual. Impresionante. Sí. Era una ofrenda que te daba. Sí. Y saboreábamos los sándwiches milanesas que vos comprabas en el día. Que para mí era oro en ese momento. Los sándwiches milanesas. Después nos íbamos en la camionetita y nos quedábamos charlando dos horas más. Sí. Sí, la pasamos muy bien. Bueno, y ahora vamos a hacer... Mate, mate, hemos tomado... Mate, sí, litros y litros. Mate, le contamos a la gente por ahí que no es de Argentina o países tan típicos que se tomen en el mate de Uruguay o es una bebida, la difusión que se toma acá que es muy típica de la Argentina, muy rico. Es como un té, pero que se toma con una bombilla, ¿sí? Exactamente. Bueno, y ahora quiero, para hacer un non-inclusive, no contar solamente el testimonio mío, sino que hoy antes para darle la gloria al Señor, incluir un poco más a todos los chicos de la comunidad Jaberín-Tovín. Vos estás desde el génesis, desde el comienzo de Jaberín, como parte del proceso. Fuiste un gran consejero mío en muchos momentos en la comunidad. Y quiero resaltar que siempre me decías que hay que mantener un espíritu de amistad en Jaberín. Sí, creo que lo estamos logrando. Al igual. ¿Cómo es eso del espíritu de amistad de Jaberín? Vos que siempre lo resaltás, me gustaría que lo definas. Bueno. Mirá, yo participo porque no siento que... Vamos a decir la verdad, ¿no? Nosotros hemos participado en congregaciones que el líder es el líder y está allá arriba y es intocable. Y verdaderamente eso no va. Porque el mismo Yeshua nos dice que nos va a llamar amigos. Entonces, si Yeshua mismo nos dice que somos amigos, después vemos que los líderes están allá arriba y que son... que la gloria está sobre ellos. No. No. Yo quiero estar donde están mis amigos, donde me siento bien. Donde puedo compartir algo para comer, donde puedo decir qué me pasa y sin que me digan vos, porque estás pecando, haciendo esto y esto. Yo creo que eso lo tiene, Jaberín. A ver. Sobre todo la comida, ¿no? Cuando nos venimos. Eso llama. A mí me llama eso. A ver. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, 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 sí. Somos más del grupo, de la comunidad. Hay lugares que está tan alto el que dirige. Sí. Sí. Somos parte de una comunidad, ¿no? Hay lugares que está tan alto el que dirige que no te animás a contarle nada. Claro. Porque no parece... Te sentís más pecador vos, porque él está allá arriba, pero nada. Nada. Lo único que está allá arriba es el Señor y... Amén. Y bueno. La parada dice que hay un solo justo, ¿no? Lo de Jaberín. Sí, sí. Te quiero dar un minutito con Luis, que lo conoces. Pablo, así te podés saludar también. Sí. Luis está acá en el estudio conmigo. Bueno, Pablo Morales, se conocen de los Zoom. Si querés mandarle un saludo, decirle algo, Luis. Buenas noches, amigo Pablo Morales. Sí, buenas noches a Luis. Y bueno, lo que quería preguntarte... Hola, Luis. ¿Qué tal? Buenas noches, Pablo. Lo que quería preguntarte es, como líder, cómo surgió esa experiencia de conocer las verdaderas raíces judías. ¿Aló, Pablo? Pablo, ¿escuchaste la pregunta? Luis, Luis, se me cortó la última parte, perdón. De nuevo, de nuevo la pregunta. No, ahí va, Pablo. Lo que quería saber es que... Y que me cuentes tu experiencia como líder y cómo fue ese cambio, ese choque que realmente conociste, la verdadera raíz judía. Sí. ¿Cómo fue tu experiencia? Sí, sí. Bueno, sí, sí. Yo estuve mucho tiempo liderando en una iglesia evangélica, ¿no? Pero... Bueno, algo faltaba. Algo faltaba. Uno siente cuando falta algo. Y cuando vino Sergio Obró, que es el pastor judío mesiánico que yo había ido a ver, como te decía, ese día se incorporó lo que faltaba. Ese día conocí... Mirá, yo conocí a Dios desde chiquito. Pero ese día conocí al Dios de Israel, que es muy diferente. Claro. No sé si se entiende. Sí, sí. Es como que se agregó la... Entonces... La viecita que faltaba en el rompecabezas. Claro. Y yo creo que... Como líderes, esa es una misión. Predicarle al judío, de Yeshua, pero también hablarle a la iglesia evangélica de lo que se está perdiendo por no atender a las raíces. Y es muy importante. Y ese es un trabajo que hago yo en la congregación donde estoy ahora. Y cuando les hablo, cuando les hablo de... de todo lo que tiene que ver con el mesianismo, muchos se les ponen lágrimas en los ojos. Sí, sí. Porque es un descubrir... Es como si fuera un tesoro que estás descubriendo. Te cuento, Pablo, que a mí me pasa a veces que al contactar gente nueva en Javerín, que siempre estamos incorporando personas, y estoy, vos sabés, en contacto con líderes y pastores y hermanos de toda Hispanoamérica, me ha pasado muchas veces, inclusive en esta misma semana, que cuando le empiezo a hablar de las raíces judías de la fe, se emocionan, o se quebrantan, lloran, o de repente me dicen es el llamado que está esperando. Hay un hambre tan grande en la gente que realmente quiere conocer la verdad desde la visión de un magia judío que invade hasta la emoción. Sí. Nos involucra hasta en el alma, no solo en el espíritu. Sí, sí. Y realmente es conmovedor. Es así como vos decís. Estás hablando de una persona que hace dos minutos no conocía y de repente se quebrante y se emociona y llora porque le hablás del Mesías de Israel. Ajá. Pero eso no es casualidad. No, claro que no. Había leído un libro que decía una frase que decía ¿Dónde vas, Iglesia, sin tu hermano Israel? Mirá. Y eso es maravilloso. Sí, sí. La Iglesia va caminando sin estar de la mano de su hermano Israel. A ver. Entonces, ahí viene un gran problema. Nosotros estamos, bueno, la Iglesia evangélica está caminando sin su hermano, que es Israel, de los dos pueblos hizo uno. El hermano mayor. Y está ignorando a ese hermano. Claro. Bueno, hablando de hermano mayor... Cuando vos descubrís eso... Decime. Sí. Sí, sí, perdón, porque a veces lleva un poquito tarde el audio. No, no. Cuando vos descubrís eso, ahí te das cuenta que era el vacío que tenías dentro tuyo. Amén. Que faltaba llenar con eso. Hablando de hermano mayor y menor, para ir ya redondeando la entrevista, tenemos después un bloque más. Voy a contar una anécdota, Pablo, que con vos la hablé muchas veces. Eso de redondeando... ¿Lo decís por mi panza o por la tuya? Por la de los dos. Somos el Real Madrid cuando jugaba redondo en el medio. Pero bueno, no tenemos que hablar de eso. No te hagas, es gracioso. Se soluciona con un par de días de ayuno. Bueno, no, hablando un poquito en serio, Pablo. Lo que quería decir es una anécdota que con vos la hablé muchas veces y con algunos hermanos de la comunidad también. Hablando de hermano mayor y menor. Y voy a hablar de Dani, tu hijo más chico. Bueno, a Pablo, obviamente conozco a toda su familia. Silvana, su esposa, a Bruno, su hijo mayor y Dani. Yo era nuevito en las cosas del señor de haber aceptado a Yeshua. Y Dani creo que tenía tres años, un rubiecito hermoso, era chiquitito. Y estaba Pablo justamente liderándome en ese momento en el grupo de jóvenes. En algún momento también fui joven. Y yo estaba con algunas luchas, quería que Dios me sane. Y estaba haciendo cosas que no tenía que hacer si no lo sabía. Y me acuerdo que le pedí oración a Pablo. Yo acudía mucho a los líderes, cosa que hoy enseño a buscar al señor más que al líder, que así corresponde. Pero como yo lo pasé, también sé cómo manejarlo. y me acuerdo que Pablo dice a Dani, que hoy ya es grande, tenía tres años nada más, Dani, ahora por Marcelo, ¿crees? 17. 17, tenía tres años en ese momento. Y Dani estaba en la oficina, estaba Pablo, Silvana, la esposa, Dani, jugando con un autito en el piso y yo sentado. Sabés de lo que estoy hablando, Pablo, te conté muchas veces esta anécdota. Y Dani, Pablo le dice, ponen las manos chiquititas que se veían los deditos de dos milímetros, me la posa en las rodillas, empezó a orar, le cambió la voz, me asusté, puse una voz de mando, fue el señor hablándome, yo me di cuenta. Y agárrame y le hizo una exhortación, un nenito de tres años. Y yo sabía, tenía razón lo que me decía, por algo que Dios sabía. Y el Ruach, el Espíritu Santo, el Ruach Jacobi se lo mostró a Dani. Y Dani me dice, vos esto no lo tenés que hacer. Y me exhortó, y a partir de ahí me tomé conciencia y me aparté de esas cosas, y ese día aprendí que Dios puede usar hasta un neno de tres años. Sí, tal cual. Yo lo veía como un nenito que gracias a ti sabe jugar. Me exhortó, era el señor usándolo, pero me asusté. Sí, sí, sabía jugar, pero... Sí, me acuerdo. ¿Te acordás? Me acuerdo, sí. Imagínate pasar años y años y me acuerdo de esa anécdota. ¿Cómo ven? Así que, bueno, fue una gran experiencia. Muchos momentos vividos, Pablo, juntos y... Bueno, la verdad, una alegría que hayas pasado hoy por nuestro segundo programa. Sabés que tengo un gran apeso de abrazos, un hermano que me dio la vida prácticamente como amigo y desde lo espiritual también. Porque uno quizás tiene amigos que no conocen al señor, pero de los que conoce al señor, creo que la persona además me conoce a mí. de lo bueno y lo malo, como queremos todos. Así que, bueno... ¿Y cómo te decía yo en el grupo de jóvenes? No, no, eso prefiero que no lo diga, no lo diga, por favor, al aire. Prefiero evitarlo. No, porque después me voy a quedar etiquetado. Prefiero no decirlo. No, 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 eso lo decimos off the record, fuera de aire. Bueno, Pablo, tenemos que ir redondeando ahora sí, porque la radio pasa rápido el tiempo. Vale. Entonces, de verdad te mando un gran abrazo a vos, bueno, a Silvana, a tu esposa, obviamente también la quiero muchísimo. Muchas gracias. A los chicos, a Bruno, a Dani, y felices de que hayas compartido este segundo programa con todos nosotros, y también de tenerte como parte de la comunidad Javrinto Bimby como un gran consejero de la misma. Bueno, dale. Yo también agradecido, y cuando me invites voy a estar ahí en el estudio. Sí, seguro, ya vas a estar invitado en cualquier momento, ¿sí? Sabés que la invitación para vos está siempre. Dale. Un gran abrazo, sí. Vos sabés que yo no soy fácil de extorsionar, pero una pizza después de la radio me moviliza más. Una pizza cocha que vamos a hacer, una pizza bendecida. Bueno, sí, cómo no, igual si hay pizza yo me prendo, somos doctor Tugarin. te mando un abrazo. Ahí te está saludando, Pablo. Douglas, un abrazo para Douglas. Ahí te está saludando para Douglas y para vos, Marce. Bueno, y le decimos a Pablo Garazos, que ya que está, que está por ahí en la oficina también. Ah, sí, dale. También creo que no. Pablo, también bendiciones para vos. Un gran abrazo, muchas gracias y bendiciones y nos despedimos. Gracias, Marce, por haberme invitado en esta noche. Por favor, gracias a vos. Chau, chau. Chau, chau. aleijem. Shalom, aleijem. Chau, chau. Bien, pasaba entonces Pablo Morales, hermosa entrevista, ¿no, Luis? Sí, un amigo de la casa. Un amigo de la casa, conocido. Bueno, vamos a tener que ir apurando un poquito porque nos queda material todavía. Voy a pasar algunos saludos antes de ir a la tanda musical con hermanos y amigos que han mandado saludos. Rodri, debe estar con Magui escuchando, le mandamos un gran abrazo, nos mandó saludos a través del WhatsApp. También, a ver, quiero ver desde Paraguay, Ema, Emanuel, que seguramente está escuchando con Barbie. Mandó nuevamente saludos César desde Colombia. Bueno, están Jackie con Gastón, y con Chau, bueno, mucha más gente. También nos mandó un saludo a Amanda. Bueno, a todos, a todos los que están escuchando, no nos queremos olvidar a nadie. Hacemos una tanda musical, último bloque, con una sección Metsuyán, excelente, y vamos terminando nuestro segundo programa. Se pasa volando, ¿no? Se pasa volando, sí, el tiempo es vil, lamentablemente, en la radio. Sí, vamos a escuchar entonces de Jonathan Settel o de Yama. Un poco para arriba, nos vamos, cuando quieras, Douglas, lo escuchamos. Música 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 Yerushalayim 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Que venga el Mesías a su pueblo ya! ¡Que venga el Mesías a su pueblo ya! Que también trabaja con Luis, que está aquí acompañándonos. Bueno, Luis, te cuento entonces que para este último bloque vamos a hacer nuevamente la sección que inauguramos la semana pasada, que en este caso se llama Metsurian en hebreo, quiere decir excelente, y porque vamos a citar frases o circunstancias excelentes que han pasado que tienen que ver o con la palabra del Señor o con el pueblo israelí o con el pueblo judío. La semana pasada compartimos frases de ex primer ministro de Israel, brillantes realmente, y hoy te comento que vamos a leer y analizar una nota que fue una producción audiovisual, que también está en texto, que hizo la periodista judía Nadia Catán. Te cuento que Nadia es una periodista y productora de un sitio web que es Enlace Judío. Ella estudió la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Anahuac, esto es en México, y además trabaja y escribe para varios portales, como por ejemplo el periódico Kesher, Monte Sinaí, y como dijimos, Enlace Judío. Ella hizo una producción audiovisual muy interesante, Luis, sobre grandes inventos que se produjeron en la tierra de Israel, para el mundo. Y son realmente inventos que revolucionaron no solo a la tierra de Israel, sino a las naciones en general, por lo novedoso, lo tecnológico y las soluciones que aportaron. Te voy a nombrar algunos, los voy a leer tal cual están en este artículo, porque vale la pena leerlo tal cual ella lo editó. Por ejemplo, el primer invento se llama Píldora Cámara. Te cuento en qué consiste, dice así. El 60% de los cánceres de colon en el mundo se detectan en una etapa tardía, por lo que solo el 5% de estos casos sobreviven a la enfermedad. Esto se debe a que la mayor parte de la gente prefiere evitar realizarse el estudio de la colonoscopía, que es un estudio muy complejo y molesto, por el procedimiento incómodo, acá lo dice, y complicado que ello implica. La empresa israelí Shiven Imaging creó la Píldora Cámara Ingerible, la cual tiene luz, batería y permite grabar todo el trato digestivo. Con esto permite detectar cualquier anomalía de una forma más cómoda y menos invasiva. Este es un invento que se hizo en Israel. Realmente de alta tecnología, que solucionó el problema de la gente que tiene que hacerse este estudio tan molesto, y que a veces no detecta esta enfermedad por evitar hacerse este estudio. O sea que le cambió la vida a muchas personas. Esto se hizo en Israel. Vamos a un segundo invento. Baby Sense se llama. Uno de los mayores temores que puede existir en los padres de familia de un bebé es vivir la muerte súbita de un hijo. Esto le pasa a todos los que tienen bebés muy chiquitos, ¿sí? Es un temor que está vigente. Entonces dice, este padecimiento no tiene una explicación o un origen definido, lo que convierte a este evento en una angustia que nadie puede imaginar. Lo doloroso que debe ser a una persona, a unos padres, si tienen que vivir la muerte súbita de un bebé. ¿Sí? Es un hecho totalmente traumático. Entonces el estudio continúa diciendo, la empresa israelí Sense desarrolló un sensor que detecta cuando un bebé deja de respirar. Los padres pueden darse cuenta en algún acontecimiento anormal, en la respiración de un hijo o hija, otorgando con esto valiosos segundos que podrían salvarle la vida. O sea que con este detector hay padres que pueden nada más y nada menos que salvar la vida a un hijo. Esto fue creado también en Israel. Vamos a un tercer invento. Quiero ver el tiempo cómo estamos. Sí, tenemos tiempo. Entonces, memoria instantánea del chat. Y esto nos cambió la vida a todos. Escuchá, habla de lo siguiente. Hoy por hoy, todos estamos sumamente acostumbrados a las distintas aplicaciones de mensajería instantánea. Sin embargo, es importante saber que el primer sistema de mensajes usado en Internet fue ICQ. ICQ, creado por dos israelíes, lanzado a la red en el año 1996. Este programa fue vencido, vendido, perdón, dos años después en 287 millones de dólares. Mirá la cifra. Algo que nos convió la vida a todos, porque todos hoy en día somos utilizadores de las redes y los sistemas de comunicación. Hay dudas, me señaló que sí con la cabeza. Bien. También diseñado por gente israelí. Un sistema de riego por goteo. Otro invento. Toda la agricultura requiere de la lluvia y de un clima idóneo para ofrecer cosechas. Pero, ¿qué deben hacer los países de climas áridos con lluvia escasa? Olvídense de producir plantas, flores, cereales, frutas, verduras. Para nada. No pueden hacerlo si no tienen un correcto sistema de riego. Veamos lo que hizo esta gente. El riego por goteo es un revolucionario sistema de regadío que permite darle a los cultivos el nivel de humedad preciso para que estos se desarrollen de forma óptima. Los genios que inventaron el riego por goteo fue la familia, nuevamente, israelí, Blas, quienes fundaron la empresa Netafim. Otro invento de gente judía, israelí, que cambió al mundo. Sobre todo a los países que tenían problemas con el clima o el riego. Vamos a otro de alta tecnología. Utilizado a nivel mundial, el Waze. No sé si lo he escuchado nombrar. Bien. Waze es una aplicación social de tránsito que te ofrece la mejor ruta para llegar a tu destino. Esto gracias a un sistema de ubicación satelital que opera en tiempo real. Esta maravilla fue creada por Uri Levin, Eus Zaptay y Amir Shinar. Todos son los gallegos, los tanos. Bien. Tres israelíes que en el 2013 vendieron a Google su invento en nada más y nada menos que 966 millones de dólares. Hoy en día se estima que millones de personas en el mundo usan Waze. Esta tecnología. Cambió la forma de vida. Douglas dice, yo soy uno. Bien. Cambió la forma de vida y el estilo de vida de ciudadanos en todo el mundo. Algo que nació en Israel y de mentes judías. ¿Sí? Estamos hablando de mentes brillantes. Que es algo que da el señor. Vamos a hablar ahora de desalinización del agua. Este problema de quitar la sal del agua que aqueja a tantos países. Principalmente Israel y los países de Medio Oriente. La demanda anual de agua de Israel asciende a 2.200 millones de metros cúbicos. Demanda hecha por el uso doméstico, industrial y agrario. Sin embargo, esta necesidad supera por mucho las provisiones naturales de agua de Israel. Por lo que el país invirtió décadas de investigación en lograr convertir el agua del mar en agua potable. Finalmente los ingenieros israelíes lo lograron. Y hoy por hoy, siendo un modelo a seguir para otras partes del mundo. Las desalinizadoras que existen en el país abastecen a más de la mitad del Estado Israel. Tremendo. O sea que estos inventos, como venimos diciendo, cambiaron. Y ayudaron a mejorar la calidad de vida a nivel mundial. Entonces, como conclusión. Resulta increíble que los avances tan importantes hayan surgido. Un pequeño Estado tan diminuto como es el Estado de Israel. Y este país continuará trabajando por el progreso de la humanidad. Ahora, ¿qué queremos llegar como conclusión? Y esto es para finalizar ya el programa de hoy. Tenemos que tener en cuenta, cuando declaramos algo sobre el pueblo judío o el pueblo de Israel. O los hijos del Señor. ¿Qué es lo que declaramos? Porque la palabra dice, bendecirá a los que te bendigan. Le dijo el Señor Abraham. ¿Sí Luis? Y maldecirá a los que te maldigan. Cuando nosotros bendecimos al Estado de Israel, a la tierra, Eretz Israel, estamos bendiciendo la tierra que eligió el Señor. De hecho, Yeshua va a volver a Jerusalén, a Jerusalén. Nosotros aquí, en la comunidad, y la gente que se vaya sumando, tenemos personas de todos los países. Hoy, en este estudio, tenemos a Luis de Perú, que vive en Argentina, a Douglas de Venezuela, que vive en Argentina, yo nací aquí en Argentina. Sin embargo, el Señor no va a volver ni a Caracas, ni a Buenos Aires, ni siquiera a Caracas, Venezuela, perdón, a Lima, Perú, eso quise decir, o a Buenos Aires. El Señor va a volver a Yerushalayim. Entonces, todos estos avances brillantes, es porque el Señor escogió a su pueblo, para mostrar su gloria. Y tenemos que ser conscientes de que al bendecirlo, somos bendecidos. Y eso tiene que ser por un amor genuino. Porque amamos a Adonai, amamos al Señor, amamos al Mashiach Yeshua, y amamos a su pueblo. Me parece que es una linda reflexión para terminar el programa de hoy. Luis, nos vamos despidiendo. Si querés saludar a la audiencia. Y bueno, se termina el programa, saludamos a todos los hermanos que nos reunimos los días viernes en el Kabbalah Shabbat, y bueno, los esperamos la próxima semana. Amén, nos vemos la semana que viene. Bueno, aprovecho también para agradecer un mensajito que me mandó Gastón, realmente un mensaje muy emotivo. Muchísimas gracias para él, un amigo a la distancia, ya nos vamos a conocer personalmente, como seguramente con tanta gente de la comunidad. Pero el ser unidos por el espíritu es algo hermoso que nos está pasando. Y hay algo loco que tiene Javerín, yo ya lo he hablado con varias personas de la comunidad. Uno habla con alguien que se sumó a la comunidad por primera vez, y parece que es amigo de hace años. Y eso porque el Señor es un espíritus, porque estamos en un mismo espíritu, de hermandad, de unión y de amor hacia el Mashiach. Nos estamos yendo, muchas gracias Luis, terminó este segundo programa, pasa rápido, la vida pasa rápido. Esto es así. Muchísimas gracias Douglas, un gran abrazo, excelente la operación como siempre. Le mandamos por allí un saludo a Pablo, que debe estar ahí por la oficina. Nos despedimos con el último tema de hoy. En este caso, como decimos siempre, el pasaje, conocerás la verdad, y la verdad te hará libre, dijo nuestro Mashiach, Yeshua. Y vamos a escuchar. Entonces, libre soy de Barak. Muchísimas gracias, nos vemos en la próxima. Shalom, shalom. Shalom. Salvo sol, mi alegría está en tu amor. Hoy te canto, hoy te canto porque tú, existen libre en una cruz. Te exaltaré, y mucho adoraré, porque libre soy en mí, y eras todo mi vivir. Las cadenas fueron rotas, en su nombre, yo he vencido. Libre soy, libre soy, ¿cuánto soy? Me hiciste libre, yo puedo danzar, me hiciste libre, por tu gran amor. Me hiciste libre, no puedo gritar, que libre soy. ¡Cuánto soy libre! Salvo sol, mi alegría está en tu amor. Hoy te canto porque tú, me hiciste libre en una cruz. Jesús, te exaltaré, de día y noche adoraré, porque libre soy en mí, y eras todo mi vivir. ¡Ale, las cadenas! Las cadenas fueron rotas, en su nombre he vencido. Libre soy, libre soy, libre soy. Libre soy, mi alegría está en mi corazón. Me hiciste libre, yo puedo danzar, me hiciste libre, por tu gran amor. Me hiciste libre, yo puedo gritar, que libre soy. Me hiciste libre, yo puedo danzar, me hiciste libre, por tu gran amor. Me hiciste libre, yo puedo gritar, que libre soy. ¡Libre soy! Libre soy, libre soy, libre soy. 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 ¡Libre! 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 ¡Tú eres libre! ¡Cuántos son libres! ¡Cuántos son libres! ¡Haga, sí, diga las cadenas! Las cadenas fueron rotas en su nombre Yo he vencido sin razón ¡Cuántos son libres! ¡Libre! ¡Hoy puedo danzar! ¡Libre! ¡Cuántos son libres! ¡Hoy puedo gritar que libre soy! ¡Libre! ¡Hoy puedo danzar! ¡Libre! ¡Por tu gran amor! ¡Libre! ¡Y hoy puedo gritar que libre soy! Todos líneas Todos líneas ¡Síguenos!